Como equipo de choque o antimotines, el gobierno estatal tomó el control de la Universidad Autónoma de Querétaro, Campus de Quisquiapan, sin saber los acuerdos a los que han llegado los ejidatarios, quienes alegan que no les han pagado por sus tierras. Los hombres de campo señalaban que ya habían ganado el juicio en un juzgado federal, con lo que recuperarán sus tierras. En el campus se encuentran resguardados policías estatales y de Tequisquiapan. Con información e imágenes de David Valdés, Cuadratín, Querétaro.